el logro como estamos hola como estás ariel mario good morning gabriel Hola Adriano, tenés un Ña y Belinda, hola Bela, Adriano, ok, good morning everybody, López and Payazzo are coming, López Elkin too, thank you, good morning everybody, hello Romel, ok, López Elkin, ok, today, August 31, Wednesday, August 31, 2022, are starting with the English class, English session, ok, para hoy tenemos algo diferente, vamos a jugar, vamos a jugar Ladies and Gentlemen versus Gentlemen, ok, no sin antes presentar que tengo más para hoy, what's for today, ok, hello, hello Adriano, how are you, good morning, thanks for being your cameras on, thank you, ok, this is the link of the play, just if you want to go with me, but in this case we are going to play a game, because it's the last time that we are going to work with Passive Voice, and then we are going to go for new topics like pronouns, ok, then, go with me, look for the play, however, I need that you see what we are gonna do, let me show you what for today, what is the planning, ah, well, we have Passive Voice, August 29 to September 2, actividades de esta semana, eh, tenemos Activities in Virtual Class, te dejo la actividad, ok, para esta semana, está basado en ambas, Passive Voice, Simple, Present and Pass, ok, para que tú puedas ahí desarrollarlas, eh, es cuestión de completar, ya lo estuvimos medio haciendo con otro paralelo, súper sencillo, lo vamos a chequear ahora, y luego vamos al juego, así que vamos a hacer dos equipos, chicos y chicas, ok, Present Simple, Passive, la primera parte, por ejemplo, tenemos aquí, complete the sentence using ambas, use R, ya sabes, Passive Voice, a bird to be and the bird in PP4, all dreams, ya esto, R included, ok, esto ya es el Passive Voice, ok, por ejemplo, tengo aquí, the castles shown by a tour guide, ok, el castillo, ¿no?, el castillo, el castillo, la torre, ¿no?, eh, son mostradas, ¿no?, por un, por, por el turista, por el guía turístico, ¿cuál colocaría aquí?, el, 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 el castillo es mostrado, ¿no?, por el guía turístico, tengo tres opciones, and, is, or are, estamos haciendo un poquito lo que es la tarea, para que tengas un poquito lo que es, y procedemos al juego, tengo tres opciones, am, is, or, which one?, is, profe, is, ¿verdad?, súper sencillo, manejamos ya el Passive Voice, recontra, que bien, is, y tenemos ya el verbo en, en pasado participio, show, the show, ok, listo, ahí tenemos, thank you, eso es lo que sería la primera actividad, ya sabes qué hacer con el resto, aquí tenemos complete using, present simple, Passive Voice, present aquí, ya tenemos aquí, Spinalis Branco is coming, read, water, prepare, see, offer, and do, ya tenemos water, ya está escogida, ok, esta ya utilizada, eh, vamos a hacer, por ejemplo, sushi, in many restaurants, ¿qué dicen ustedes?, tenemos la opción read, prepare, see, offer, or, or do, is prepared, is prepared, ok, in many restaurants, ok, también podemos usar otro verbo, ¿cuál sería?, do, es hecho, ok, también, ¿y cuál más?, offer, no sé qué significa, ofrecer, 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 offered, in this case, in many, in many restaurants, ok, eh, sushi is offered, sushi is prepared, sushi is done, thank you, ok, hola, ¿cómo está?, buenos días, ok, tenemos algunas opciones, ok, thank you, ya vieron cómo es, and then, made these active sentences, fácil, hacerlo de activo, o sea, una oración normal, hacerlo a pasivo, por ejemplo, la primera, ya le hicieron, decía, children, organize a Christmas party, eh, Christmas party is organized by them, or by children, the next one, my neighbor, esta le tocaría a ustedes, my neighbor trains guard dogs, mi vecino entrena perros guardianes, ¿cómo quedaría?, guard dogs are, eh, trained, 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 by my neighbor, by my neighbor, thank you, Adriano, thank you, eh, guard, ok, guard dogs, lo importante, ¿no?, are, es temporal, are trained, ok, eh, by, my neighbor, ok, etc., excel, my neighbor, thank you, good job, ya, lo tienes, lo mismo va a pasar con la parte de abajo, que está en pasado, ¿ok?, lo mismo, es igualito, por ejemplo, aquí tenemos complete the sentence using was and were, ya estamos en pasado, ya tenemos and ifs are my house, ok, por ejemplo, was built in 1987, ok, was or were, y así es lo mismo, ok, lo mismo arriba, pero después ahí, tenemos ahí investigate, ya usamos ahí clean, were cleaned, y terminamos, ok, fácil, ¿listo?, ok, ahora sí, let's play together, aquí, déjame ver cuántos tengo, cuántos están participando conmigo, Lenny, sí, estoy con nueve, estoy con nueve, nada más que nueve, wow, tengo Adriano, Aparicio, Chávez, Espinales, Franco, López, Marriott, Adriana, Rommel, Ambelinda, bueno, tenemos para hacer un equipo, boys versus girls, ok, vamos a ver, voy a hacer dos equipos, ya están los dos, vamos a hacer dos equipos, ya, two teams, y vamos a trabajar, aquí hay, oh, jesus, déjame, déjame resetearlo, porque esto ya lo jugamos, eso es, interesting, ok, ahora sí, tenemos, muchas de estas, hay oraciones de la clase anterior, que fue armada, ya, para esta actividad, ok, como siempre empiezan las niñas, ladies first, ok, first ladies, en passive voice, todas las opciones son en passive voice, ok, tendrás que completar, tendrás que elegir si es correcto, tendrás que, que ver si, si corresponde, ya, sorry, ya vinieron acá, entonces, vas a escoger el puntaje, si quieres, al de lo más sencillo, al grado de dificultad mayor, no, to one hundred, to five hundred, ok, ladies, ¿quién va a empezar?, puede empezar cualquiera, puede ser el mismo, repetirlo, no hay problema, ok, o empiezan los varones, boys, king number two, ladies, hello, ladies, vamos a ver quién gana hoy, ladies, ladies and gentlemen, hello, ladies, no van a participar las niñas, ok, vamos a los varones, ah, ya, yo no he escuchado nada, ok, vamos, hacemos de esta manera, columna uno, column one, two, three, four, and five, para no equivocarnos, y me dices el número, one hundred, two hundred, three hundred, four hundred, five hundred, practicamos los hundreds, el día de hoy también, ok, y los números, ok, ¿con cuál empiezan las niñas?, one, two, three, listo, damos el paso entonces a los varones, boys, tu turno, column, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, bien, Adriano, vamos con todo, ok, columna, column one, two, or three, or four, or five, el uno es de la buena suerte, ok, column number one, ¿cuál quieres?, cientos, 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 quinientos, quinientos, ese es el éxito, futuro, futuro dueño de una gran empresa, que estoy yo hablando ya, in this active voice, or passive voice, is this active voice, or passive voice, es activo, pasivo, that song is sung by my mom, pasivo, activo, pasivo, es pasivo, es pasivo, última palabra, last word, si, yes, pasivo, excelente, primero porque tengo el verbo, segundo, yo me guio, yo me guio por el by, profe, si tienes by, es pasivo, es pasivo, ok, tú te guiaste por el by, perfecto, y sin embargo, te doy la retroalimentación, dice, esta canción es cantada, por mi mamá, ya, o se canta, porque es cantada por mi mamá, aquí está el verbo, pasivo, pero viste el by, un truquito, ¿verdad?, por mi mamá, pasivo, voy, thank you, team number two, five hundred, excellent, very good, muy bien, next one, ladies, vamos, mujeres al poder, vamos, ahora sí, ladies, ya vieron cómo eran, no se van a dejar vencer, ladies, cualquiera puede participar, ladies, one, ladies, two, nadie se decide, ok, Adriana, eso es, ok, vamos Adriana, nivel, la segunda columna, quinientos, second column, five hundred, ajá, ya empezó la pelea, thank you, in this active or passive voice, the teacher helped, the teachers helped the student, activo o pasivo, activo, última palabra, sí, wow, excellent, good job, facilita, ¿verdad? ¿viste? Estabas con miedo en participar, tú sabes, ok, thank you, good job, guys, your turn, thank you, who's next, should be Adriano, Gagriardo, should be any, cualquiera, no problem, de nuevo, yo creo que por 500, eso, cuál, pasivo, third column, fourth column, la cuarta, la cuarta, esta, this column, ok, let's see, it's active or passive voice, la regaladora, how do they make the cookies, active or passive, active, última palabra, last word, última palabra, yes, active voice, ajá, y empiezan, empieza la pelea, thank you, ladies, your turn, Adriana, ok, one more time, once again, ok, tell me Adriana, la última fila, 500, here we go, is active or passive, thank you, baseball is played, by nine players, on the team, baseball is played, by nine players, on the team, pasiva, pasiva, última palabra, Adriana, si, pasivo, last word, thank you, muy bien, bien, están asustados, one thousand, se las hice como de, de preescolar, ok, thank you, guys, vamos a ver, quien va a terminar esto, aquí ganando, de nuevo, yo profe, la de 500, ok, la última que queda, la última, que queda de 500, ok, let's see, Anderson Moreno is coming up, ok, is active or passive, does Ben walk, the rabbit, does Ben walk the rabbit, activa, activa, última palabra, si, como que te equivocas, ¿estás seguro? si, activa, activo, thank you, pero a mí no me puede engañar de esa forma, estoy convencido de que no, pero que bien, te felicito, jamás me voy a olvidar de ti, de verdad, excelente, good job, thank you, thank you, ok, hay que ir por esas pizzas, vamos otra vez, ok, listo, no ilusiona, profe, si, en la próxima, pero en la próxima vas, no fuiste el año pasado, ok, no fuiste, es que, no sabía de mi existencia, ok, está bien, no hay problema, este año, este año, me parece que, vamos a, nos vamos, vamos a hacer deporte este año, ok, y por ahí comemos, chévere, ojalá vaya todo el curso, vaya todo el curso, hasta el tutor, es invitado, ok, listo, vamos, ladies, Adriana, once again, tell me, one column, third column, second column, fifth column, la primera columna, 400, ok, guerra, esta es guerra ya, esta es matanza, ok, tenemos, change this active voice, to passive, a cambiarla, she does the housework, hazmela pasivo, yeah, pero, es que, perdón por la pronunciación, no problema, the housework, is done by hair, is done by hair, última palabra, sí, ok, tú me dices, perdón por la pronunciación, pero sabes que te salió, excelentemente bien, ¿qué pasó? uy, ya te salió, hola, hello, good morning, what happened, what happened, no sabía de esta existencia, hello, good morning, hello, good morning, something happened, está viniendo la gente, ya se vino la presencialidad, ¿dónde salió? ok, seguimos, the housework, is done by hair, the housework, sorry, por la bulla, the housework, is done by hair, excelente, eso fue de 400, thank you, thank you, ok, 1,400, 1,000, 1,400, déjame ponerme los audífonos, ok chicos, rápido, 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 ok, listo, ¿quién me escucha? ¿me escucha? siempre hace, siempre hace, llegaron, seguimos acá, ok, thank you, let's see, thanks, team number two, excellent, ok, who's next, who's next, yo de nuevo profe, 400, la tercera columna, third column, 400, change this actitud, passive, ya, he writes poems, he writes poems, he writes poems, he writes poems, cambiarla de activo a pasivo, ¿ya la dije profe? no me, no te escuché, bueno, the poems, is, wrote, by him, ¿te aseguro, última palabra? sí, profe, puedes decirla nuevamente, the poem, the poems, is, wrote, by him, es la tercera columna, Adriana, la tercera columna, es decir, the poems está bien plural, pero no era growth, era la tercera columna, el pasado participio, written by him, por eso te le pregunté dos veces, ok, estamos, pero si te das cuenta, ¿no? es para darle chance a las mujeres, es para darle chance a las mujeres, perfecto, ok, que así sea, entonces, entonces, write, wrote, written, ok, write, wrote, written, es la tercera columna, pasivo, participio, muy bien, no tuvieron puntos en esta ocasión, pero, ok, vamos, ahora sí, ahora sí se pueden levantar, ahorita Adriana, ahora sí levantó la mano, vamos a ver, Adriana, 400, la última, 400, the last one, ok, change this activity, they studied the book, they studied the book, what is the passage, the book is studied by them, the book is studied by them, thank you, thank you, good job, ok, 1,800, excellent, good job, ok, todavía no está nada perdido, vamos, guys, se recuperaron las niñas, guys, cualquiera puede participar, de los que hayan ingresado, vamos, team number one, team number two, now is the chance to, 400 profes, second, eso, let's see, 400, change to active, the police man, and the children, the police man, ok, como queda, el pasivo, mucho cuidado con el pasivo, the children, is helped, by, the policeman, ok, algo tienes que chequear, algo tienes que conocer, no te puedo ayudar, no te puedo ayudar, chequea, singular, plural, por ahí, chico, ayúdenle, por favor, que entraron, ayúdenle, solo varones, solo varones, ah no, the children, the children, no me acuerdo si, children era, niño o niños, the children are helped, by the policeman, ok, última palabra, si señor, si señor, sir, children are helped, by the policeman, ok, una corrección, cuando tenemos plurales, por ejemplo, está muy bien, que ganas de los 400, children, or people, nunca decimos al iniciar, al iniciar, por gramática inglesa, de children, sino solo chilo, ok, eso no te corregí aquí, no entra en el tema, pero el pasivo está bien hecho, y cuando tenemos people, y arrancamos una oración, como decimos, de people, en el medio, ya, aquí lo escucharán en canciones también, de people, ya, pero cuando iniciamos, no necesito poner a people, sino people, directo, perfecto, una corrección gramatical, ok, listo, y eso sirve, si o no Dayane, estoy en la corrección, no Dayane, tu mawai, yes you are, thank you, ok, are you going to come too, is coming up, children are there, thank you, te ganaste el 2, ok, ahorita subieron, a 900, 1,900, ladies, 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 your chance, ladies, your turn, anybody, hello ladies, cualquiera puede participar, yes, Anderson, ¿estás activando tu micrófono? no, yes ladies, a ver, uno de, que vaya a nivelar, luego voy yo, ok, chévere, ok, vamos allá, cuál, first column, second column, fourth column, fourth column, fifth column, y tell me the, 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 how much, ya vamos, ¿quién yo? 15, bueno, está bien, 400, ella primera, luego voy yo, ah, ya, perfecto, 400, sientes, esta es la única, ok, let's see, change, the flowers, the flowers, water, en este caso, pasa a ser verbo, no, water, agua, pero en este caso, es regalo, las flowers, mother, waters, the flowers, the flowers are, watered, así, by mother, y ella me dice, que estoy bien en pronunciación, dice, última palabra, sí, yes, the flowers are, watered, watered, thank you, ok, vamos a ver cómo están esas matemáticas, 1800 más 400, 2,000, después de Dayana, voy yo, ok, ok, 2,000, 1,200, profe, ok, 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 Hola, segunda fila del presidente. Second column, three handles. Ok, change this for active voice to passive voice. The people speak English. How people speak English. Hazme la pasiva. Cuidado con el verbo. Cambia bastante. The people speak English. Cualquiera de los varones puede ayudarles. No hay problema. Sí, sí. Pero es que si no lo intento yo solo, no voy a poder después. Exacto, vamos con todo, vamos. Pero no es people are speaking by English, no. No, no sé. No sé. People are spoke English. Ok, me estás preguntando. Ok, no te puedo roger. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda? Yo me quedo con que people are spoke English. English. Tú te quedas con esa última palabra. Anderson, ¿tú qué dices? Nos vamos con ese. Es que básicamente como hacerle el cambio ahí sería como algo, se daría casi igual. No sé, pero después uno hace en pasado, demasiado en pasado. Por futuro. Por eso, vamos, Marco, vamos. Cualquiera de ustedes puede hacerlo. Cualquiera de ustedes. ¿Cómo queda? Ahí pasivo. Profesor, si me levanto. No sé ni siéntate. Yo, profe, yo. Yo, ya me lo haría. A ver. 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 By the people. Ok. English is. Is. Spoken. 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 Ya. By the people. Última palabra. Creo que sí. English is spoken. O dice bien. By the people. Sí. Ok. ¿Te ayudaron? No, profe. Excelente. Muy bien. Adriana. En este caso, para hacer el feedback, the people speak English. ¿Qué habla la gente? Ahí viene la pregunta. Un poquito. ¿Qué? Ah, es inglés. English. Is spoken by people. Si le traduzco, digo, inglés es hablado por el caso. In the world. Ok. ¿Listo? Por eso, arrancamos con English. ¿Listo, Adriana? Ok. Perfecto. Eso fue con 300. Ok. 2000. Ah. Llegaron un empate. 2200. Excelente. Ahora sí. Dayana. Uno de 300. ¿Cuál? El color, por color. El que sea. El que sea. Vamos. Tú dime, tú dime. Third color, fifth color. Third. Third, third. No estamos. Third. Ay, tengo miedo. Third, third. Tercero. Ah, la tercera. Ok. Change this act to pass it. Facilito. He reads comics. He reads comics. Comics are read by him. Ultima palabra. Eso. No se vale, pero no se vale. Comics are read by him. Muy bien pronunciado. El verbo. Ok. ¿Viste? Tenía miedo. Ok. Thank you. Muy bien. 2500. Ahora sí, vamos, boys. Ya, profe, escoja la última. Esta de 300. Esta de 300. Tú la vas a hacer, vamos barro. Listo. One, two, three. Entre todas, porque hay una cena de equipar. Ok. Change this act to pass. I take photos. I take photos. Así. Yo con el verbo. Es irregular. Cambio bastante. Listo. Ready. Yo tomo fotos. ¿Qué tomo? Fotos. 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 Are taken by me. Ok. Are taken by me. Are taken by me. Última palabra. Sí. Si él está mal, yo le pego. Pero no. Yo no sé. Ahí está. Tiene que tenerme confianza, Barquito. Yo. Eso. Yo lo cuento y me levanto. Ok. Good job. It's a tie. Ladies. Hello, ladies. Any of you. Any of you. Yo quisiera intentar. Es que tengo en serio. Entré tarde a la clase. No importa. Vamos. El primer 300. Ay, tengo miedo. De verdad. El primer 300. Perfecto. Pero se puede usar ayuda de las demás niñas. Sí, sí. Todas las señoritas pueden. No, no, no. Mr. Jones watches films. Change the act of the passage. Mr. Jones watches films. Sería films are watched by Mr. Jones. Última palabra. Watched. Por si acaso, terminen de. Ok. Ok. The films are watched by Mr. Jones. Excellent. Good job. Good job. Two for five. Eight hundred. Listo. Very good. Good job. Tenemos la última de 300, chicos. Vamos. Yo, 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 yo. Go, go, go. La última de 300 es entre todos. Ok. We play volleyball. We play volleyball. Volleyball are played by them. Ok. Otra vez. Otra vez. Volleyball. Volleyball. Volleyball are played by them. No sé. Yo me ayude en los demás. Ok. Volleyball is played by us. Ok. Última palabra. Afirmativa. Casi se pierde en esa. Volleyball is played by us. Está nosotros. Ahí no sería. Profe, yo deje la mitad. La mitad por ahí acá. La mitad tuya, la mitad. Uy, bien. Van empate. It's a tie. It's a tie. It's a tie. It's a tie. Next. Ladies. What's next? A ver, yo quiero. Go, go, go. Go for it. En medio de 200. En medio de 200. Ok. Ok. Change. You do not write the letter. It's negative. You do not write the letter. The letter isn't written by you. Ese yo me dejó pensando. Así te escuché. Así te escuché. I write you. Last word. Your last word. That's the you. Ok. There you go. No, está bien. No dudes, no dudes. Tú sabes, no dudes. The letter isn't written by you. Thank you. Ok. Hay que chequear pronombres, entonces, sin dudar. No, sale una chequeadita los pronombres. Ok. Thank you. Ok. 3,000. Thank you very much. Next one. Ah, guys. Hello, guys. Hello, moto. Segundo de 200. Segundo de 200. No dale a caso a la última. Ya abrí eso. Ok. Como ustedes pueden. It's negative to hit us. Open the book. Change to a... The book. Empecemos con lo básico. The book. Are. No, 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 no. The book isn't opened by him. Última palabra. Marco, tú eres la salvación. Dime si está bien o no. Si tú me estás quitando, yo no sé. Sí, profe. Elencio. Si perdemos con el personal. Ok. Here we go. The book is an open inviting. Excellent. Four, two. Ok. Three thousand. Thank you. Bienvenido. Tenemos un estudiante de noveno. Eres bienvenido, chicos. Aunque todavía no empezamos, pero igual te... Te dejé ingresar, ¿ok? Puedes permanecer. No hay problema. Bienvenido. Thank you. Aquí me toca con noveno. Ok. Oh. Wow. Nos quedan dos de doscientos. Two of two hundred. Passive body. No, three. Three. First column, four column, or fifth column. Vamos, ladies. The time is almost over. Yo quisiera la última de doscientos. La última de doscientos. Ok. Vamos a... Change to... Ay, Dios mío. ¿Por qué? No, está fácil. Esa la vimos en la semana pasada. La vimos en la semana pasada. Does the police officer catch the thief? Cuidado con el verbo. A ver, a ver. Déjenme analizarla. Does the police officer catch the thief? Ay, Dios. Espérate. So, is the thief catch the thief catch by the police officer? Ok. Algo tienes que corregir. Alguien le va a corregir. Alguien le va a corregir. Alguien le va a corregir. A ver. A ver. Ay, por favor, que me ayude Dayana porque yo me muero. Dayana. Tengo que ponerlo como pregunta o ya como respuesta. O como pregunta. Como pregunta. Sí. ¿Cómo queda? Sería, is the thief catch by the police officer? Ok. ¿Qué dice? ¿Última palabra? Yo digo que sí. Ok. ¿Qué dice? Claro. O no. Ok. Última palabra. Is the thief catch by the police officer? Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Ya chequieron los vergos, ¿no? Yes. The thief catch by the police officer. By 200. 3,200. Bienvenidos estudiantes de noveno. Permanezcan ahí, ¿ok? Estamos en la clase de tercero bachillerato, no importa. It doesn't matter. You are very welcome. Ok. You are very welcome. Thank you. Y todavía no nos torna ya misma. Pero está bien. Entonces, ingresa. Thank you. Go back. Se nos va el tiempo. The time is almost over. Two minutes. And ten seconds. Ok. Tenemos. La primera. La primera. Ok. Change to attitude passive. They don't help you. Estaba en la actividad de la semana pasada. They don't help you. Vamos. Or do, Andrés. Ok. You aren't. Helped by them. Última palabra. Sí. Last word. You are not helped by them. Aren't. 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 Or, uh, uh, no. Okay. Wow. It's a tie. Es lo mismo. Thank you. Awesome. Thank you. Okay. It's a tie. After now, it's a tie. Thank you. La última de 200. Ladies. Se va el tiempo. Eso no se vale, profe. No vamos a sacar ventaja. Vamos. Como. Tranquilo. Tranquilo, barco. Yo les di la ventaja. Sí. Adriana. Debe que sí. Hablamos rapidísimo. Con razón. La última de 200. Dejenme hablar, por favor. Quieren que se acabe. Vamos, vamos. Does your mom pick you up? También estuvo la semana pasada. No la va a hacer, profe. No la va a hacer. No la va a hacer. Yo hago la infracción. No la va a hacer. Okay. Does your mom pick you up? Vamos. Se va el tiempo. Empezamos. 60 segundos. Are you picking up by your mom? Are you picking up by your mom? Last word. Last word? ¿Te llevas palabras? Last word. Me ayudé. Sí. Si me ayudé. Las dos fue por algo. Yes. Are you picking up by your mom? Thank you. 3,400. Okay. Thank you. Good job. Thank you. Vamos. ¿Qué pasó? Vamos. Los últimos 20 segundos. ¿Pueden o no? La tercera, la tercera. Vamos. Sin pensar. ¿Qué pasó? A lot of money are paid yet by her. By her. Última palabra. Last word. Rápido. Rápido. Yes. No art. This is. No art.